y el día de hoy bueno pues para festejar que ya estamos en el rango máster y que también ya somos nivel 40 con la cuenta vamos a hacer un vídeo especial sobre el lucario que es un pokémon que me gustó muchísimo y que pues hace tiempo la verdad me encantó y dije bueno voy a hacer un vídeo sobre él pero pues bueno lo hemos pospuesto porque obviamente pues estábamos esperando a tener el gameplay ahorita tenemos un poquito del mismo así que con eso vamos a aprovechar gracias al es mapa un saludo y vamos a aprovechar para hacer este vídeo así que empecemos tenemos al lucario vale que si nos vamos a progresión tenemos que él es de nivel 1 lucario ahora vámonos a movimientos tenemos del nivel 1 3 vale vamos a estar aprendiendo quick attack meter smash meter más perdón también tenemos que nivel 5 puedes elegir extreme speed o power punch ahorita los vamos a revisar a fondo pero yo te quiero decir a grosso modo que yo prefiero en lo personal si ya tienes el control avanzado si ya digamos un poquito más difícil de usar creo que para mí en lo personal es extreme speed si te centras un poquito más en el movimiento y escapatoria y poder derrotar a los enemigos con mucha agilidad y movimiento extreme speed pero power punch es algo que es muy muy útil muy fácil de usar a mi parecer y yo te recomiendo que si lo empiezas a usar te vayas con power punch ahora en nivel 7 tienes las selecciones de bone rush o close combat vale yo en personal he estado probando los dos bone rush me gusta más porque también tiene reposicionamiento aparte que te vuelve más bulky ahorita vamos a leer los efectos de los movimientos espera un momento y también tenemos la unite move en lo personal el aura canon siendo que es un poco lento en lo personal es un poco lento de usar pero como tiene un buen rango pues casi siempre si estás adyacente al enemigo le pega no así que es súper bien y listo esos serían los movimientos de lucario ahora pienso que es extreme speed es un poquito más avanzado te voy a leer rápidamente la descripción el usuario carga derechito vale con mucha velocidad si este movimiento le pega a un pokemon oponente vale desde un desde un punto en rango sea con que le pegues vale su cooldown se resetea y se restaura y restaura hp del usuario o sea te cura y aparte se resetea extreme speed lo puedes volver a usar inmediatamente de todas maneras el cooldown no podrá ser reseteado continuamente usando este movimiento vale en el mismo oponente múltiples veces en sucesión vale pero dice en el mismo oponente o sea que si hay varios puedes pegarle a otro luego a otro o sea no 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 yo he visto eso está muy cerdísimo muy cerdo pero si es un como que tener ya muy practicado a lucario y la verdad es un poco más avanzado ahora en la mejora también incrementa el ataque por un corto tiempo cuando este movimiento es usado o sea pero tienes curación tienes constante movimiento con extreme speed aparte te sube el ataque hoy está súper bien extreme speed ahora vámonos con power punch que yo pienso que es un poquito más fácil de usar te da muchas cosas muy muy buenas y el cooldown es menor ahora veamos carga poder antes de sacarlo en un ataque bastante fuerte vale mientras el usuario carga su poder sumó su velocidad de movimiento es pues digamos de crecida pero el ataque de poco en poco empieza a incrementarse y el daño que recibe se reduce este que te vuelves un poquito más lento pero como empiezas a pegar bien fuerte poco a poco y mitigas daño el usuario entonces carga en la dirección designada y saca el movimiento haciendo más daño al oponente con el menor hp vale y también hace que su próximo ataque básico sea uno incrementado y si el movimiento pega si el movimiento pega vale este cooldown de este movimiento se reduce cada vez que uno de los usuarios de los golpes del usuario pega o sea que también tienes ahí reactivación de cooldown pero mitigas daño haces más daño mitigas daño vale que si también es inmune a cc así ahí está mira abajo la mejora hace que el usuario se convierta inmune vale al cc mientras carga el poder si si lo he visto y lo estamos viendo en este momento le pega con su cc y él no él no se inmuta él sigue cargando vale eso está súper bien eso me reencanta de power punch es una de las cosas que también me gustan mucho que sea inmune a cc vale aunque extreme speed eso de estarte reposicionando como loco está increíble también ahora vámonos con los siguientes ataques que bone rush está bastante chonchón la ya lo ya lo he probado también me ha gustado ahí te va hace un ataque de combo con un hueso haciendo múltiples digamos daños con sus golpes a los pokemon oponentes y pues dejándolos como que confundidos empujándolos perdón showing es como empujándolos el último ataque envía el hueso bola a volar vale y si este movimiento se vuelve a usar mientras el hueso está en su camino en su trayectoria el usuario de en ese momento se transporta a la locación donde cae el hueso vale o donde está el hueso haciendo daño a los pokemon cercanos vale ahora la mejora es usando este movimiento otra vez reseteará el cooldown de extreme speed o de power punch what super bien entonces ya power punch todo el tiempo puede vas a poder estar mitigando daño vas a poder incrementar del daño o con extreme speed vas a poderte estarte moviendo como enchiladas el siguiente power punch del usuario después de usar este este movimiento unite o sea sé que tú en ese momento sacas la unite move y sacas el power punch o sea sacas aura canon y empiezas a cargar el power punch para que hagas más daño con tu power punch después de haber usado este movimiento así que ya tienes el cubo viejo noticia no S o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡MOMANTUM! 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 ¡MOMANTUM!